Este éxito que vos tenés de repente, este éxito, todo el mundo te sigue, sos fantástico, sos 100 mil millones de seguidores, de repente te pusiste esto, una calza con una remera que no les gustó, te matan, tratan, destrozan, te bajoneás, te bajoneás por una crítica X. ¿De verdad estás preparada también para exponerte en esa vulnerabilidad? Lo que decía es que yo creo que en algún lugar siempre minimizamos a los haters y en realidad no nos tenemos que minimizar tanto, perdón, yo no estoy tan de acuerdo. No entiendo lo que vos querías decir, porque uno desde la adultez trata de no le demos lugar, pero lo que pasa es que a los chicos de 20 años le dan lugar porque son sus pares. Nosotros somos adultos y lo vemos como, ay, qué tontería. Que la vida pasa por otro lado. Totalmente, a mí también, a ustedes no los bardean a veces en la vida. Bueno, a mí también. Pero uno tiene una estructura así, desarrollada, sostenida. Pero bueno, alguna vez, ¿no te pasó hace poco o quizás dentro de hace días algo que dijiste, che, esto no me gustó y me dolió o me dan ganas de contestar? O les contesto, ¿eh? O sea, tan elevado, tan elevado. No, lo que pasa es que a mí me da ganas de contestar. Una cosa es recibir dos puteados, dos aplausos como recibir nosotros. Por eso compare, no me compare yo, compare, claro, con la chica, con Camila. Y otra cosa es recibir miles. No hay manera que no te afecte de recibir miles y miles. Estás en el 7.